Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores y esto es el resumen informativo de OneClick Noticias. El Comité de Comerciantes Organizados del Centro Histórico, integrados por 200 trabajadores informales, reconoció que aceptan el reordenamiento que les ofrece la Dirección de Comercio. En rueda de prensa, Marco Tyson Hernández declaró que no tienen inconveniente con esta medida y también desconoció a Antonio Rodríguez Chesani como su líder, ya que dijo que solo los utiliza para tratar de obtener una diputación por el PRI. La entrevista a Rocío Cervantes para ser la nueva auditora superior del Estado ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado terminó siendo una comparecencia, una petición de cuentas por parte de la Comisión. Importante, ella declaró que si la auditoría está como está es por el descuido y por la falta de vigilancia a través de los años. Y le platico, el Tepeche ya no será un mercado, ahora será estacionamiento ante las necesidades de aparcamento en el Centro Histórico. Al respecto, Dolores Elisa García Román, directora de Comercio, comentó que se llegó un acuerdo con los comerciantes empadronados y que el proyecto va para adelante, pero ahora en una distinta modalidad. Finalmente, a pesar de que la construcción de dos nuevos brazos del distribuidor vial se veía como un proyecto serio, bien encaminado y bien planteado, Leobardo Aguilar Orihuela, director de la Policía Vial, comentó que se va a pedir que se replantee el proyecto porque pretenden hacer una intersección de dos carriles en un tramo muy corto, lo cual resultaría en un peligro inminente para la ciudadanía. Por su parte, Marco Uribe, titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pidió no se utilice este proyecto con fines políticos y dijo que la autoridad aún no le ha pasado el proyecto a la Cámara, pero en cuanto lo tengan, será analizado por parte de sus especialistas. Hasta aquí la información, mi nombre es Cristian Flores y usted está en el resumen informativo de OneClic Noticias. Lo invito a seguirnos en Twitter, arroba OneClic Media G. Por supuesto, también nuestro canal de YouTube y en Facebook nos encuentra como OneClic Medios. Que tenga usted una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.